hola a todas y a todos no bueno no sé si habrá algún chico por aquí por fin después de tanto tiempo bueno en la cuarta quinta vez que empiezo este este borda conmigo porque como veis mi pero le da por ladrar me he salido y fuera hoy es lunes qué día es hoy lunes 18 y te aquí en toledo es fiesta local bueno yo no vivo en toledo capital pero sí que trabajo entonces pues estoy aquí librando y hace un día maravilloso y yo me voy a salir fuera porque se oyen los pajaritos hay calma y paz bueno pues ha sido salirme mi vecino se ha puesto a hablar a la gente en la valla ahora ya se ha ido mi perro se pone a ladrar y bueno pues esto es lo que hay supongo que estaréis viendo este directo porque lo subiré si veo que es una patata y que no vais a ver nada pues nada me he puesto con este de harry potter bueno voy a enhebrar detrás de la cámara porque si no 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 hago nada y me he puesto con este porque el que estoy haciendo ahora es el osito de svelana si oís por ahí son las gallinas de mi vecino y le tengo en el en el pie del over y lower y que os tengo que hacer un vídeo que si vamos hice un vídeo cuando me vino el pie pero no que no quise grabar nada nada más que cuando me vino lo monte bueno que montarlo es para niños pequeños pero no digo voy a esperar a tener una opinión ya formada y bueno ya la tengo entonces os voy a grabar un vídeo de lo que opino porque ahora mismo solo tengo dos solo tengo dos pies de bastidor los demás los los he vendido uno el lower y y otro este que es el en urge este así vale bueno si oís algo es que tengo he tenido que abrir la sombrilla porque aquí ahora da el sol y hacía un calor que no veas entonces me he tenido que abrir la sombrilla voy a ver es que si os subo os voy a subir a vosotras un poquito que veáis desde esta perspectiva y así yo no tengo que estar bordando a través de la cámara es un poquito complicado os voy a poner así porque como bueno como es un borda y tampoco supongo que vosotras estaréis bordando a la vez yo me voy a poner la tablet aquí y bueno espero a ver es que claro como hace tanta luz aquí hay tanta luz porque estoy en el exterior que hago a ver esta tela es lo peor para bordar en ella lo peor pero ya que llevo tanto de este trabajo ya no lo voy a dejar pues la verdad que bueno me hace gracia porque cada vez que hablo sale un sonido de o de pájaros ahora están las palomas pero bueno chicas esto es la naturaleza cada vez adoro más estar aquí vivir aquí despertarme aquí porque la verdad que luego yo a 10 minutos en coche tengo pues para pues si quiero movimiento como yo digo pero realmente esto es para mí es un paraíso están ahí los pájaros revolucionados discutiendo mi perro uno detrás del otro y es que sabes lo que pasa que cuando me salgo aquí ellos se piensan pues que me tienen que defender de todo entonces en cuanto hay un animal que hace algún ruido o algo ellos se creen que tienen que estar aquí vamos que soy la tontita de la familia bueno ahora está pues el del vecino a contestarles no sé si al final voy a tener que cortar bueno ahora me ha dicho mi hija que ahora se sale ella y se van con ella por la parte de delante y así me dejan a mí bordar un ratito bueno pues este hace muchísimo tiempo que no lo cojo y es que me he enamorado tanto bueno me he viciado del del osito de esbeldana que no puedo parar ya llevo un 80% perdonad que de vez en cuando os muevo un poquito espero que se esté es que hace tanto tiempo que no hago un un borda conmigo que que ya no sabía ni cómo poner el trípode no sé si lo estoy tapando todo a lo mejor debería haberlo puesto en otro lado yo que sé bueno bueno lo importante es que estemos un ratito charlando y ya está pues no me he hecho ningún guioncito bueno yo nunca me lo hago suelto empiezo a hablar y ya está pero ahora que me pongo pues que no realmente tengo tantas cosas que contaros que que no sé que no sé por dónde empezar bueno a mí me encanta ver los bordas conmigo sobre todo cuando cuando nos pues nos hablan de series de todo esto porque yo yo no sé vosotras pero yo tengo un vicio con las series ya antes de la pandemia me las tragaba yo sola porque mi marido no decía que no que le gustaban las películas que no se quería enganchar pero ya en la pandemia bestial y hay muchas que me las veo solas por ejemplo los Bridgerton esa me la veo yo sola Outlander yo sola bueno ala se me ha soltado porque mi marido empezó empezó a ver Outlander vio la primera temporada conmigo pero me dijo que a él le parecía o voy a decir palabras textuales una pedorrez y digo bueno pues nada pues la veo yo sola a ver y a mí me encanta y pues nada la veo yo la veo yo sola y ahora sí que le convencí juntos hemos visto pero hacía tiempo ya la hemos visto incluso dos veces Walking Dead que si alguna no la habéis visto aunque yo creo que a estas alturas la habréis visto todas está muy bien porque yo al principio decía hay zombies tal digo no me apetece nada pero que va que va está genial y la hemos visto dos veces porque sabéis lo que pasa que cuando nosotros empezamos a verla pues estaba en marcha o sea me refiero que a lo mejor iba había dos temporadas claro entonces entre temporada y temporada pasaba casi un año y al final yo me pierdo pues lo mismo me pasó con Juego de Tronos que al final te pierdes entre una temporada y otro y ya no sabía ni quiénes eran unos ni quiénes eran otros y las dos las hemos visto dos veces y ya de seguido cuando ya ha terminado pues la vuelves a ver y al verlo todo seguido mola más porque ves los cambios de una temporada a otra tal al verla seguida y esperar tanto tiempo ya ni te acuerdas por lo menos a nosotros nos pasa eso esperar que me voy a poner un poquito más de luz en la tablet uy si lo tengo a tope este gráfico le he encontrado para el cross stitch saga pero le tengo en el ordenador y no me lo he pasado a la aplicación y me encanta el cross stitch saga bueno eso es otra historia estamos hablando con series que yo me voy de un tema a otro y no acabo y bueno pues el tema series hay unas que veo también con mi hija pequeña con lucía que veo érase una vez es una serie que está muy chula sé que merce también la ve porque hemos hablado de ello y yo la he empezado ya un par de veces no la tengo terminada creo que hoy por la no me acuerdo ahora es que yo para las temporadas o muy mala para recordarlas pero ya casi que iba por la última por ahí y la dejamos a medias porque yo empecé con los estudios y ahora pues tenemos que retomarla y empecé varias hay muchas que no me acuerdo cómo se llaman pero sé que con mis hijas he visto también otra que se llama maldita que es así como un tipo fantasía y dentro que es fantasía como edad media una cosa así pero bueno no es edad media como tal hay que me me he duchado y me han trago agua en el oído y ahora mismo con mi marido estoy viendo blacklist de lista negra vale genial nos está encantando vamos ya por la séptima temporada y yo estoy viendo la segunda a ver con mi marido blacklist yo sola en la segunda de los brillar con que también me está gustando y me está encantando me encanta la estética me encanta la música me encantan los vestidos las casas me gusta todo es una serie que la primera la vi dos veces y la segunda pues seguramente que también y ahora estamos con blacklist y con mi hija que estoy viendo no me acuerdo ahora como se llama bueno pues es que veo yo yo me hago a todos y también hemos visto antes de blacklist cual vimos también nos gustó bueno le hice ver el mentalista que le habíamos visto una serie hace años pero está muy bien porque el tío mola lo inteligente que es y pues también nos pusimos y la vimos y es que ¿sabéis lo que pasa? que tengo una memoria de pez que no veas luego me habla la gente y me dice ay no has visto esta digo ay sí pero luego así a primera se me olvida así españolas yo creo que me quiero ver alguna pero se las veré yo sola porque a él es que no le va mucho pero vimos vivir sin permiso de José Coronado y nos gustó muchísimo está muy bien es como un capo de la droga está muy bien no sé que estaréis viendo pero espero que bien y la verdad que nos gustó mucho y creo que ahora han estrenado en en Netflix los herederos de la tierra que también es española bueno españolas hemos visto la del Cid que también a él ves cosas de historia eso sí que le gustan a mi marido vimos la del Cid vimos la de Isabel todas esas así sí que le gustan y la de herederos de la tierra que está el libro yo creo que que también le va le va a gustar verla cuando terminemos Blacklist creo que tiene ocho temporadas pues cuando la terminemos a ver si quiere verla de herederos de la tierra y bueno hablaré también con Merce que ella ve muchas series a ver que me vaya a ver si coincidimos en alguna que yo no haya visto y ella sí y así nos vamos recomendando series y bueno en cuanto a series bueno también he visto un montón The Witcher también la hemos visto está genial todo es de fantasía viene de un videojuego mi hija mayor es muy aficionada a los videojuegos y ella fue por la que empezamos a verla y la verdad que pero claro ves también nos hemos quedado ahí a medias entonces pues eso y creo que hay alguna más que nos hemos quedado a medias pero ahora no recuerdo mira de verdad mi perro ese es el perro es mayor que es un gruñón es que se posa un pájaro en su comida ladra ve al otro que pasa a su alrededor le ladra es como un gruñón de estos ya esperar un momento que se ha salido ya mi hija con ellos creo está por la parte de delante y así ya ladran ahí de delante y bueno pues de serie si me acuerdo en el siguiente borda conmigo pues os cuento me hago una listita y os os cuento os cuento más a ver yo creo que lo estaréis viendo así bien y es que si no tengo que bordar a través de la cámara y es súper complicado y lo que os estaba diciendo el cross street saga me tiene loca me tiene loca os he grabado un vídeo que no sé si subiré hoy mañana pasado no lo sé de de unos gráficos que me he comprado y lo digo en el vídeo que yo creo que este año para mí va a ser el año del gráfico porque tengo cantidad de kit que me encantan pero es que desde que he descubierto el cross street saga chicas me tiene loquita a ver que no me quiero confundir ahora son dos para acá me tiene loquita el el cross street saga es que sobre todo me encanta por el punto lineal porque tengo el pattern keeper pero claro para un heaven pues muy bien pero yo que me gusta mucho más bordar cositas así que tengan punto lineal que porque se ve una definición perfecta pues pues es que te marca todo el punto lineal y de hecho tú puedes ir marcándolo a la vez y es que me tiene loca me gusta mucho por eso yo creo que estoy tan alucinadora con el con el oso porque vamos el primero que empecé que empecé con con esta aplicación y no está no es complicada tiene muchas cosas pero que realmente luego tú usas yo que sé sabes que no se usa todo bueno que se puede usar si quieres yo cada vez voy usando más cosas pero que realmente con tachar y ya está sabe no tiene más y que más que más contaros pues nada que ya se me acaban las vacaciones mira es como vemos las cosas de diferente manera cuando estamos en una posición en otra yo que siempre hasta el año pasado he trabajado en un parque temático claro yo en navidad o sea en navidad en semana santa trabajábamos 11 días seguidos de hecho mis compis hoy también trabajan mis es compis y bueno ahora son mis es compis pero mis amigas y ellas siguen trabajando porque son desde el viernes pasado no el anterior pues hasta hoy son todos todos estos días seguidos y y yo odiaba la semana santa pero bueno odiaba la semana santa el verano porque claro para mí era ir al contrario de mi familia siempre pues eso cuando ellos quedaban para comer pues nada yo a trabajar y ahora que maravilla he disfrutado esta semana santa se me ha pasado volando hemos quedado han venido mis padres comimos aquí fuera de lo bien que se estaba otro día nos hemos ido a un cumpleaños a una barbacoa que estuvimos desde por la mañana que me lo pasé pipa como bailé madre y me lo pasé de miedo y a ver este que voy a rematar y y eso que os decía que que se viven las cosas diferentes cuando pues cuando estás en un trabajo bueno se me ha soltado vale bueno ya está luego lo remataré mejor a cuando a cuando pues eso puedes disfrutar con tu familia de de bueno pues eso que que se vive diferente cuando estás en un trabajo cuando estás en otro ellas están deseando de acabar la la semana santa y yo pues no aunque os tengo que decir que ahora mismo estoy en un trabajo porque que no me lo creo que hay veces que todavía que no me lo creo que estoy estoy de fábula pero pues eso no lo mismo estar en tu casa pues mira aquí haciendo un borda conmigo tranquilamente porque estar trabajando ya simplemente por el hecho de madrugar pues yo soy muy dormilona vaya he dejado la aguja aquí en una caja metida en qué momento tengo ahí un un imán y no puedo sacarla madre mía vale pues eso que que soy dormilona entonces pues claro pues a las que somos dormilonas pues nos gusta levantarnos a la hora que nos pues que no nos marque el el despertador la hora así que pero hoy estoy genial tengo comidita hecha estoy aquí tan ricamente me falta que me voy a sacar una coca cola ahora mismo esperar voy a a que tengo un cabo de estos que que tiene la punta cortada voy a rematar por detrás que si no os muevo y ahora sigo si digo que voy a rematar por detrás si yo remato por delante madre mía es que estoy fatal estoy fatal no sé ni lo que digo a ver veis lo que os digo con mis vecinos que están metiditos dentro pues nada se tienen que salir para afuera justo cuando me salgo yo a grabar espero que no lo oigáis mucho y bueno pues nada yo creo que voy a para hacer el primer borda yo creo que voy a ir cortando es que parece que no pero el bordar teniendo la cámara delante es complicado con lo fácil que se hace esto y lo complicado que es así pues eso cuánto tiempo llevo 21 minutitos bueno pues sigo un poquitín pero yo creo que ya que ya lo voy a dejar por lo menos pues este este primer primer borda después de tanto tiempo ay que he hecho aquí que tengo aquí ah el hilo de antes joder ay madre ahora viene el buen tiempito que bien ahora es cuando yo la lío porque me quiero salir afuera pero quiero seguir haciendo punto de cruz o password o lo que sea y me empiezo a sacar una cestita con cosas pero me hacen falta más y voy a por más y al rato voy a por más y al rato a por más y al final cuando me tengo que meter para adentro digo pero bueno si me he sacado medio cuarto de costura ala hijo está mi perro ahí estornudando ay madre que está muy mayor mi perro pero bueno lo que tiene ha vivido bueno está viviendo una vida que para mí la quisiera y y ya está ay qué gustitos está aquí me falta la coca cola me está secando la boca de hablar y eso que hoy no estoy muy parlanchina normalmente yo soy de las que cojo el carrete y no paro de hablar pero hoy no sé qué me ha pasado que estoy es como es el primer día que me salgo aquí a bordar estoy como que veo un mirlo correteando veo la paloma veo los gorriones veo a mi perro y estoy como como niños de estos que están ahí alucinando veis no he metido el otro hilo la madre que me trajo y yo estoy como pendiente hasta de las abejas que hay por aquí estoy pendiente de todo bueno pues yo para la próxima vez me apunto me apunto series que haya visto digo si me han gustado porque sé que hemos empezado otras es que no me acuerdo de los nombres que ni siquiera la hemos continuado pero claro eso no quiere decir que a vosotros nos guste aquí sobre gustos no hay nada escrito lo que a unos no les gusta pues a otros sí al contrario yo por ejemplo sé que puedo no soy tan especial para verse 10 pero por ejemplo mi marido es mucho de ese y no me aburre y no sé qué pero yo no yo me lo trago todo hombre si es un pestiñazo pues no me acuerdo que empecé una vez una que que a lo mejor algunos ha gustado pero yo no Westworld o algo así no sé es como que es como un parque temático como del oeste y donde pues va la gente y ahí hay robot y hay gente de verdad y la verdad que yo no sé si vi dos o tres episodios pero no me no me llego a enganchar y sin embargo tengo compañeras que dicen que les gustó mucho que les ha gustado mucho yo la dejé ahí pues no le di otra oportunidad pero como luego han sacado tantas series pues digo bueno pues veo otras que me gusten más y ya está el bordar de de tan lejos con el hilo es que aunque vosotros lo veáis a lo mejor un poco cerca yo tengo súper lejos venga otra vez con el hilo negro con esta tela que es matadora aparte que es que yo me he dado cuenta que es que esta encima es una Ida 18 pero es blandengue que no me gusta pero que no me gusta la Ida 18 a mí que me gusta la Ida 16 me encanta sabéis ya que esto es gustos total o sea esto va en gustos y me encanta la Lugana 25 uff me encanta sé pues que a gente que no le gusta porque a lo mejor ve la cruz más grande pero es que ahí me encanta como quedan definidas las las cruces que yo luego veo el trabajo de compañeras en Lugana 32 y lo veo muy bonito pero a mí como me queda a mí no me gusta no sé me parecen como reguñitos ahí y tengo Luganas 32 pero no me gusta más la 25 pero ya sabéis esto es como es un hobby pues es a gusto del consumidor que te gusta la 32 pues ala que te gusta la 25 pues ala si nadie va a venir a hacértelo a casa así que cada una tenemos que hacer lo que lo que más nos guste pues la verdad que para el tiempo que llevo hablando tampoco es que haya volado mucho de todas formas está hoy que ya tengo la comidita hecha ahora cuando cuando termine de grabar me voy a sacar aquí una coca colita y me voy a me voy a poner a tope a pasarme los gráficos que me he descargado de que vamos unos me los he comprado y otros los he descargado para el cross stitch saga es que ni veo y os voy a terminar de editar un vídeo que quiero subiros de unos gráficos que me he comprado unas revistas y un que lo estoy diciendo y seguramente que salga antes bueno no a lo mejor el borda lo subo ahora en un ratito y mañana pasado os subo el otro el el de lo que quiero empezar y tal quiero eso grabar porque este no le voy a editar nada que salga como salga y ya está a ver es para entreteneros un ratito a mí sabéis para lo que me vienen muy bien estos bordas conmigo he empezado he cogido muchos kilos con la pandemia y claro yo encima dejar un trabajo de 18 años estar moviéndome para un lado y para otro y ahora pues mi trabajo es sentada sentadita con mi ordenador entonces claro kilos kilos y kilos entonces he empezado ay yo creo que me he confundido no me he confundido no he empezado a hacer nos vamos a andar por la mañana mis compañeras y yo en la la hora del descanso y por la tarde estoy haciendo elíptica que tengo un aparatito de elíptica que está genial pero como cansa la elíptica madre y me hago media horita porque más que ya no aguanto y es que digo joder me ponía a principio música pero con la música digo si es que llega un momento que no hago nada más que mirar el reloj a ver cuando acaba y ahora lo que hago es que me pongo gordas conmigo empiezo a escuchar y ahí me lío me pongo ahí atenta atenta a escuchar y se me pasa el tiempo volando así que ahí me he quedado aquí me tenía que haber bueno ahora remato bueno pues yo creo que veintinueve minutitos ya está bien espero no haberos uy si se ha desenfocado lo mismo se ha desenfocado todo el rato bueno pues lo siento que Akuna Matata vive y deja vivir que tengáis una maravillosa semana y nos vemos adiós chau